Hola, bienvenido nuevamente a un video más aquí desde mi oficina. Y bueno, pues déjame te platico algo que también ya tengo varias semanitas que te he querido platicar, pero ya me estoy poniendo al corriente ahora sí con toda la información. Y es que, ¿qué creen? La Asociación Mexicana de Ventas Online ya liberó su estudio anual de la radiografía del consumidor mexicano. Este estudio llega más o menos en esta temporada, se libera a través de comunicados de prensa. Si alguien gusta y quiere tener el PDF, con mucho gusto, pónganme aquí en los comentarios y o mándenme un comentario a mis redes sociales, Oficial Cés y Madero, escríbanme por ahí un mensaje, un mensaje directo y con mucho gusto les hago llegar la liga de descarga que nos hicieron llegar. Y bueno, pues ¿qué pasa con este estudio? ¿Por qué tanto show? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues básicamente es una medición de qué pasa con el mercado mexicano, pero específicamente en relación a todo lo que son las ventas en línea, tanto que nos importa. Muy importante, nada más un punto. Cuando hablamos de ventas en línea, no se está refiriendo a la prospección digital. No es cuando una persona me manda un inbox o me manda un WhatsApp o me llena un formulario o lo que sea. No se hace referencia a ese punto. Están hablando de comercio electrónico y plataformas desde donde se puede hacer una transacción. O sea, donde las personas pueden poner su tarjeta y adquirir algo, ya sea físico o virtual. Un curso, por ejemplo, o un e-book o cosas que sean digitales es una categoría y otra categoría son productos físicos que recibes en tu casa. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, sin más, vamos a platicar sobre los hallazgos de este estudio que está súper interesante. Un dato importante que debemos de rescatar es el hot sale. Si estás viendo este video, estamos en marzo. El hot sale es en mayo. Entonces, si tú tienes una tienda en línea o planeas empezar a vender vía algún marketplace, como puede ser Mercado Libre o Amazon, tienes que empezar ya a planear tu hot sale porque cada año este tema está en incremento. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios ya se dan cuenta que hay un evento virtual y que quieren participar de este evento para poder aprovechar las promociones. Entonces, muchas personas se esperan para el hot sale antes de hacer una compra porque quieren esperar a la promoción. Y ahí es un buen momento para vender. El hot sale del año pasado tuvo más de 680 empresas participantes. Aquí, ojo, porque estas son las empresas que se registran. Muchas empresas participan de manera informal y aquí no se están considerando. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces ponen hot sale, pero realmente no fueron a la página oficial del hot sale a registrarse para poder participar. Muchas personas me dicen, ¿pasa algo? ¿No pasa algo? Bueno, pues ya les platicaré en un video especial sobre ese punto para no desviarme, pero sí, puede pasar algo. Entonces, mejor regístrese. Y bueno, lleva más de 560 afiliados. Hubo ventas por más de 30 mil millones de pesos. Es una supercifra. Entonces, por eso lo destacan porque, pues definitivamente es un logro. Y también hubo eventos presenciales. Bueno, aquí ya Lambo está reportando sobre eventos que ellos tienen al respecto y qué fue lo que sucedió. Bueno, pues, ¿qué más? Hay mucha información en este estudio, pero vamos a bajar justamente a donde ya empieza la información que tiene que ver con nuestro mercado que nos importa. Está bien padre porque habla sobre la metodología. Sobre, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver cómo ha incrementado el valor del mercado en las ventas online del retail. Que aquí se ve en la gráfica como veníamos del 2022 con 528 mil millones y ahora sube a 658 mil millones. Entonces, fíjense que aquí en el estudio, acá arriba dice mil millones, pero acá abajo dice millones. Ya me hizo dudar de la cifra, pero aquí está también la cifra en dólares. Aún así, pues se ve claramente el incremento. Bueno, por otro lado, aquí hay mucha, mucha información. Voy a pasar directamente aquí, donde habla sobre cuál es la región o las regiones donde más hay compras. Fíjense, interesante. Bueno, aquí podemos ver que el área del centro siempre, Ciudad de México, Estado de México, todo el área del centro ya estaba muy penetrado el tema de las compras en línea. Ahora podemos ver incrementos en el sureste también. Y aquí está Ciudad de México y Valle de México. Por otro lado tenemos Occidente, Noroeste y Pacífico. Aquí salen los cinco estados con mayor crecimiento en ventas online de retail. Acuérdense que retail es todo lo que son productos tangibles, venta directo al público o también le llaman a veces B2C, pero específicamente en compra y venta de productos. Bueno, a ver, ¿quién está el número uno? Tlaxcala, Chiapas. Número dos. Número tres, Hidalgo. Número cuatro, Campeche. Y número cinco, Puebla. Eso es lo que tenemos. Número uno, Tlaxcala. Son los que más han estado creciendo en este mundo de las compras en línea. Fíjense, interesante porque lo que hablaban el día del estudio es que decían, bueno, ya no son nada más las principales ciudades, sino que también otros estados se están uniendo a este tipo de compras digitales. Bueno, ¿cuáles son las categorías? Siempre moda, ya había pasado otros años que moda está top y un tema que es recurrente en el tema de moda nos dicen, oye, pero ¿cómo vamos a saber si nos queda o no nos queda? Y ahora las tablas de precios, de precios, las tablas de detallas y medidas son las que nos han estado, pues ahora sí que elevando las ventas en línea porque ya cada persona sabe, pues, cuánto mide aproximadamente y si le quedaría o no le quedaría la prenda. Entonces, esto pues ya está en crecimiento. Si tienes una tienda en línea, ponte por ahí una tablita general de medidas, eso te va a ayudar. Bueno, número uno, ya vimos moda. Y tenemos acá con 37, 38.2, electrodomésticos pequeños, después bebidas no alcohólicas, después tenemos belleza y cuidado personal, después computadoras, tabletas y celulares y finalmente muebles y decoración para el hogar. Estas son las categorías que más crecieron durante el año pasado. Bueno, aquí hablan sobre contextos internacionales, el crecimiento a nivel internacional de Latinoamérica es superior a el resto del mundo y el top de países con mayor crecimiento es México. Esto, estaban bien contentos la gente de la Asociación Mexicana de Ventas Online porque obviamente ellos han impulsado muchísimo esto y pues es un logro. Muchas felicidades. Estamos ya como país en el top uno de mayor crecimiento. En mi video anterior te hablé sobre la ley de ciberseguridad. Por este tipo de cosas es que urge tener esa ley, como sea. Ya luego la vamos afinando, creo yo. Pero bueno, ya ustedes verán aquí en los comentarios qué opinan de eso, seguro ya lo vieron. Y bueno, vamos a continuar aquí. Otro tema que tiene que ver con la experiencia de compra. ¿Qué es lo que el comprador está buscando realmente? Ya vimos aquí que en 2023 casi 66 millones de personas adquirieron un producto o servicio en línea. Ya son muchísimas personas. Y como podemos ver aquí, la penetración de las compras digitales ha ido también en incremento desde el 2018. Y lo que decían aquí es que en la pandemia creció muchísimo y todo el mundo pensaba que iba a haber un rebote post pandemia porque las personas iban a regresar a sus hábitos anteriores. Y que creen, no fue así. Hay un incremento todavía después del 2020 al 2021, al 22 y al 23. Lo que en 2020 era un 72% de penetración, ahora va a un 80%. No fue nada más por la pandemia, sino que las compras online van cada vez más. Entonces hay que tener mucha atención aquí. Bueno, también otro tema importante es que hablaban del perfil sociodemográfico. Algo que vemos que traían como un tema importante para este año, algo destacable, por decirlo de alguna manera, es que el nivel socioeconómico AB y C+, que se considera el nivel socioeconómico más alto, sigue siendo el de mayor adquisición de productos y servicios en línea. Con un 28% el AB, que es el más alto, y el C+, que es medio alto, está en un 30%. O sea, la clase media y alta son quienes están haciendo las compras en línea. Y algo que destaca es que la clase más baja, considerada la nomenclatura D y E, también ha tenido un incremento del 6% en la adquisición de cosas en línea. Este segmento en años anteriores había estado muy bajo porque no había tanto conocimiento sobre el uso del Internet para poder realizar compras o faltaba confianza en el mercado. Pero ahora el incremento del 6% es importantísimo porque quiere decir que cada vez hay más personas de nivel socioeconómico más bajo que también están ya utilizando el Internet para hacer compras en línea, lo cual va a elevar el volumen y también va a hacer que la clase media, media-baja de media, empiecen también a utilizar más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues más ventas, ¿verdad? Más gente que haya que comprar y más mercados aquí. Entonces, bueno, muy importante información. ¿Qué más les puedo platicar de todo el estudio? Son 92 páginas, así que voy a irle cortando un poquito la información. Solamente este, aquí es importante, las personas prefieren convivir entre canales físicos y digitales. El otro día me tocó platicar con una persona que tenía un negocio de ropa que estaba vendiendo en línea y en línea apenas estaba despegando, estaba vendiendo relativamente poco versus su sucursal presencial que vendía muchísimo. Y entonces él decía, ¿sabes qué? Es que realmente no me funciona el tema de línea, me voy a quedar solo con lo presencial. Bueno, pues a mí me parece que no es la mejor decisión porque aquí están los datos comentando que el 73% de las personas que compran un producto, sin importar si es en línea o presencial, prefiere explorar los dos canales. Sobre todo si es algo físico, lo más probable es que ya estando ahí te lo lleves y que tus ventas de tu sucursal incrementen por un efecto rebote de lo que estás haciendo en línea y no lo puedes medir de manera directa porque pues obviamente no vas a poder encontrar ese vínculo. Pero eso no quiere decir que la estrategia online no contribuya a la estrategia offline. Entonces eso es muy importante también destacar. Principales métodos de pago, tarjeta de crédito o débito. Ahí sí que no hay ninguna sorpresa. Compras en línea, nueve de cada diez internautas adquieren algún producto o servicio utilizando el canal digital desde los últimos 12 meses. Y podemos ver aquí las gráficas. También muy importante. Bueno, aquí están las compras. Ya habíamos visto un poquito sobre las categorías. La recurrencia, que tanto, por ejemplo, utensilios de cocina se compra por primera vez, pero también es una compra recurrente. Tienen ahí todas las categorías. Aquí es el método de entrega. La mayoría, 87% a domicilio. Muy importante. Ahí tienes la información de las direcciones de las personas. Aquí procesos de devolución. 54% dicen que fue muy fácil. 24% le pareció neutral. Y el 19% le pareció muy difícil hacer una devolución. Razones para comprar en línea, principalmente porque es más barato. Hay ojo, los que estamos vendiendo en línea, nuestro producto en línea no debería, por esto, ser más caro que lo presencial, porque la gente lo compra por ser más barato. Si hay una pérdida de margen, porque acuérdense también que tiene que considerar la entrega y logística. Entonces, pues hay que apreciar bien esos productos digitales, ¿no? Bueno, aquí también porque hay productos que no encuentran en México, porque hay más variedad de opciones. Algunos hablan de descuento, cupones de promociones o productos novedosos. O sea, prácticamente en todas las categorías se habla de precio y variedad o novedad. Entonces, pues son puntos importantes. Y bueno, para el tema de servicios, pago de servicios, número uno, cada vez más la gente paga en línea. Y servicios bancarios, número dos. Ya como número tres, todos los servicios que son de suscripción. Llámese una aplicación de gimnasio que pagas una vez al mes, una aplicación de lectura, un juego que te guste, lo que sea, de suscripción. Y bueno, pues por ahí ya hay otras categorías. Entonces, pues, ¿qué más? Básicamente, eso es el tema de servicios. Y bueno, pues básicamente, yo creo que aquí ya más o menos se vuelve a repetir un poquito la información. Pero, insisto, son 92 páginas. Entonces, si alguien lo quiere, pues pándeme por ahí un mensaje a mis redes sociales. Y pues muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Te veo en un nuevo episodio aquí desde mi oficina. Si tienes alguna duda, alguna pregunta que me quieras hacer a través de mis redes sociales, me encuentras como oficial Ceci Madero. Con mucho gusto te leo por allá. Y también, si tienes alguna sugerencia de temas, te leo por allá también en mis redes sociales. O déjame aquí un comentario. ¿Qué opinas sobre este estudio? ¿Cómo te fue a ti en tu última compra en línea? Te leo y nos comentamos. Hasta la próxima.